Hola, mi nombre es Monse Briceño y en este vídeo os voy a presentar el launcher del sistema Soundcool. Se trata de esta interfaz gráfica que tenemos aquí, que es la interfaz gráfica del programa Soundcool desde la que podremos abrir módulos tanto de audio como de vídeo. Vamos a hacer, para comenzar este vídeo, un pequeño recorrido por todo el launcher para ver todos los contenidos. En la parte inferior podéis encontrar aquí un icono de la Universitat Politècnica de València que es un link que os llevará a la página principal de esta universitat. En la parte superior izquierda encontráis otro icono con el nombre de Soundcool que es otro link a la página principal del grupo Soundcool. En la parte derecha de la interfaz podemos encontrar estos tres pequeños iconos que vamos a explicar a continuación. El central que pone save es para guardar el arreglo de los módulos que tengamos dispuestos en este momento. El siguiente que pone load es para cargar un archivo de un arreglo que hayamos guardado en otra ocasión y que querramos volver a utilizar. Y el de la derecha de todo, el close all, es para cerrar todos los módulos que tengamos abiertos y dispuestos en ese momento. Vamos ahora a hablar de las funciones básicas de este launcher solo en lo referente a los módulos de audio que es lo que compete a este curso. En cuanto a los módulos de audio que disponemos en el sistema de Soundcool tenemos variedad, principalmente la mayoría de los que vamos a utilizar son para generar, modificar o reproducir sonidos. Entonces vamos a comenzar abriendo uno de estos módulos, el primero es el player, pulsamos aquí y nos aparece este módulo que es el módulo player. Con el módulo player podremos reproducir, detener, reproducir a la inversa, reproducir de manera repetida en forma de loop un archivo de audio que cargaremos accediendo desde el open. Nosotros vamos a abrir este archivo de audio que tenemos preparado. En este momento tenemos cargado un archivo de mp3 de audio en nuestro módulo player. Para que suene el player tenemos que abrir el módulo probablemente más importante del sistema Soundcool que es este de aquí, que es el módulo speakers. Y como ya sabéis que este sistema es un sistema de módulos que se interconectan entre sí es necesario que hagamos la conexión. Pulsaremos desde el out del módulo player al in del módulo speakers. De esta manera están interconectados. Si en algún momento no sabemos cuando tengamos bastantes más módulos dispuestos que módulo está conectado con cual, podremos pasar el ratón por encima del out de este módulo player para ver que el módulo al que está conectado, en este caso el speakers, cambia de color. Y a la inversa podemos hacer pasando por el punto de conexión del speakers y ver que cambia de color el módulo player que es el que está interconectado con él en este momento. Por otro lado, veis aquí abajo en el módulo player que disponemos de unas casillas que ponen Kinect y OSC port que es para, luego más adelante lo explicaremos, es para conectar y controlar desde una Kinect o para asignar un puerto y poderlo controlar desde un dispositivo móvil o desde una tablet este player. También podemos cambiar el nombre de cada módulo y aquí asignar el nombre por ejemplo de la persona que controlara este efecto o este sonido. Vamos ahora a probar a hacer sonar el audio. Veis que suena el audio que tenemos cargado. En el módulo speakers disponéis también de un mute. Podéis activar o desactivar y veis los niveles de audio tal y como se reproducen. Aquí tenéis un potenciómetro de volumen también. En la barra superior es para modificar la velocidad de reproducción. Veis que se modifica la velocidad de reproducción del audio que estamos ejecutando. Podéis reproducirlo de manera inversa. Podéis detenerlo. Podéis ponerlo en pause. Podéis hacer scratchings. Moviendo el espaciador de la parte inferior que es el que nos dice en qué momento de la reproducción nos encontramos. Vamos a detenerlo en este momento. Y podéis conectar, podéis abrir, quiero decir, podéis abrir varios players. Por ejemplo, aquí los dispondremos así, pero entonces nos encontraríamos con un problema, que es que sólo disponemos de una salida de speaker para varios players. Por lo tanto necesitaríamos abrir otro módulo que es el módulo mezclador, el mixer. Y a este mezclador interconectar todos los players. El uno al uno, por ejemplo, el dos al dos. El tres al tres. Y voy a buscar que se me ha escondido. Y el mixer al speaker. Voy a volverlo a conectar. Ahora, ahora está conectado. De esta manera, a través del mixer, podríamos controlar la reproducción de varios audios con varios módulos player. Y, por ejemplo, ahora si reproducimos como en el dos y en el tres, no hay nada. De esta manera, estamos controlando con el mixer el player uno. Ahora tendríamos este arreglo. Podríamos, como hemos comentado anteriormente, podríamos guardarlo. ¿Cómo lo guardaríamos? Pulsaríamos en el icono de save. Le daríamos un nombre a este arreglo. Podríamos llamarle prueba. Y entonces lo guardaríamos. Para posteriormente, si quisiéramos volverlo a utilizar, lo cargaríamos desde este icono. Buscaríamos el archivo ejecutable en punto soundcool y se nos abriría otra vez el arreglo que hemos guardado. Para cerrar todos los módulos que tenemos dispuestos, apretaríamos el close all. Pero para cerrar el sistema, apretaríamos exit desde este punto. Y hasta aquí este vídeo de presentación del launcher de soundcool. Muchas gracias. 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 Gracias.